¿Qué tal comunidad? Compañeros, compañeras, bienvenidos, bienvenidas a Planeta Deporte. Ya sabéis que me encanta estar aquí, soy Jordi Gil y vamos a hablar de un partido de que tengo muchas ganas de ponerme delante de la televisión, la tengo aquí por cierto, y estar con palomitas o apuntando, pero disfrutar y mucho del partido, Uruguay-Japón. Ya sabéis que Uruguay es una selección veterana, veterana de muchas guerras y muchas batallas libradas ya, uno de los mejores equipos y una de las favoritas para esta Copa América. Uruguay venció 4-0 a Ecuador en el primer partido de esta Copa América, obviamente se vinieron arriba, pero Japón en su primer enfrentamiento de este torneo ante Chile perdió también 4-0, cayó derrotado, pero la imagen que ofreció Japón fue especialmente positiva, me gustó muchísimo, lo dije en los vídeos de Crónica, los dos o tres vídeos que hicimos comentando el partido ante Chile, me gustó muchísimo, me sorprendió, es un equipo joven, dinámico, que presiona, que nunca baja los brazos y que busca la victoria pase lo que pase. Además, es un equipo, un grupo, que está pensado, que está orientado para que defienda los intereses de Japón en Tokio 2020, por lo tanto, la motivación está por las nubes. Y además descubrí a Takefusa Kubo, que es un genio a sus 18 años, el jugador que se formó en el FC Barcelona, que recientemente, estos años, ha estado ya jugando como profesional en Japón y que acaba de fichar el Real Madrid como gente libre y que el otro día le vi en acción ya con los mayores en un torneo espectacular como es la Copa América y me quité la gorra y dije, pero este tío es un genio. Si no se desvirtúa, si no se lesiona, si su cabeza no sufre una cruzada de cables o no pasa nada extraño, este tal cubo va a ser una de las grandes estrellas. Y revisando en estas últimas horas documentación y entrevistas y tal, atentos porque en Barcelona hay una depresión porque se les ha escapado un jugador que incluso uno de los pesos pesados de la cantera del Barcelona, que ahora está fuera pero que ha sido durante muchos años, le etiqueta como uno de los mejores jugadores, si no el mejor, de los últimos 15 años de la cantera del Barça. Es decir, después de Messi no habría habido otro jugador en la cantera azulgrana como Takefusa Kubo. Pero bueno, más allá de eso, os quiero comentar aspectos muy básicos y yo diría que creo que muy relevantes también. La baja de Matías Vecino, que si no en el muslo, va a ser baja para toda la competición. Valverde o Torreira aparecerán por él, entiendo. Tabárez lo tiene sencillo, un equipazo, él va a apostar por el mismo que vimos ante Ecuador con este cambio. Y jugadores como Luis Suárez, Edinson Cavani, etcétera, grandes estrellas que no les falta experiencia y que se van a enfrentar a una selección que precisamente es de lo contrario. Como decía antes, grandes inexpertos, jovencísimos, un promedio de edad de 22 añitos. Además, Moriyasu, el director técnico, apuesta por los jóvenes en detrimento de las estrellas del pasado. Por eso pudimos ver a Takefusa Kubo el otro día y fue una grata sorpresa. Y a ver, a ver, vamos a ir por puntos. Este partido, el de Uruguay-Japón, puede ser muy parecido al que vimos entre Chile y Japón. Es decir, al final se impuso la veterinaria, se impuso la experiencia y se impuso con claridad 4-0. Pero dejadme que os recuerden que después del 2-0, ya en la segunda parte de favor de Chile, obviamente, Japón tuvo seis y hasta siete ocasiones clarísimas, súper claras de gol. Es decir, que si este equipo de Japón tuviese un killer de área, un 9, ya talludito, con olfato de gol, quizás estaríamos hablando de otro escenario. Yo no sé si la falta de gol que pudimos ver el otro día en Japón se puede volver a repetir ante Uruguay. Pero lo que sí que creo que se va a repetir son las ocasiones y las llegadas de Japón a la zona de tres cuartos e incluso a la portería. Vamos a ver, remates de Japón y Uruguay debe ponerse las pilas. Y estoy convencido de que Tabárez está gritando en el vestuario para que no bajen los brazos y que estén los 90 minutos concentrados. A ver, en el grupo C, Chile, un partido de una victoria, Uruguay, un partido de una victoria, Ecuador y Japón, un partido de una derrota, obviamente. Si Uruguay tuviese un susto ante Japón, entiendo que no. A ver, que en el último partido ante Chile, pues daría lo que tiene que dar para intentar ser al menos el segundo o uno de los mejores terceros. Pero a nivel de orgullo, a nivel de seguridad, de confianza, como combinador nacional, le haría mucho daño tropezar ante los asiáticos. Así que, amigos y amigas, vamos a ver un partido muy similar, no tácticamente, pero sí de concepto al que vimos entre Chile y Japón. La selección veterana de calidad, consagrada ante los chavales que se quieren comer en el mundo, muy talentosos, muy energéticos, muy dinámicos. Va a ser un partido en el que nos vamos a encontrar con dos perfiles diferentes, absolutamente, de onces titulares. Y va a ser apasionante. No os lo podéis perder, tenéis que estar ahí, como voy a estar yo, pegados al televisor disfrutando de las jugadas. Después del partido, nos volvemos a ver aquí, donde yo estoy, en España. Va a ser tarde, pero estaré aquí para hacer el resumen y al menos ofrecer mis impresiones. Y espero que vosotros también lo hagáis. Nada más. Hasta luego. Chao.